¿Qué es la cultura tributaria? ¿Quién quiere compartir algunos temas que esperamos ser de su interés, César? Por supuesto, no somos exclusivos prácticamente, no todos tienen que ser empresarios para tener la cultura tributaria, no todos tienen que tener ese temor de que hacer alguna deducción, el SAT nos va a ver, nos va a vigilar, son temas muy importantes y que a veces no tenemos esta cultura. Claro, César, si me permites, ya hemos tenido aquí la oportunidad de platicar qué es PROVECON y cuáles son sus funciones, pero sin embargo hay gente que quizá todavía no nos conoce, nada más como introducción recordar que somos un organismo cuyo principal objetivo es garantizar el efectivo acceso a la justicia en materia fiscal para los pequeños, medianos, grandes contribuyentes, personas físicas, personas morales y que para este objetivo tenemos diversas facultades, ya hablamos de la asesoría, de la queje, de la representación legal, esto nos permite hacer una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes. Pero no es el único objetivo, César, de la Procuraduría, también tenemos un segundo objetivo no menos importante que es el tema de fomentar una cultura contributiva. ¿Y qué quiero decir con eso, César? Que a través de las actividades, a través de las experiencias, de los estudios, de análisis que hace la Procuraduría, tiene la responsabilidad de analizar cómo están contribuyendo, valga la redundancia, los pagadores de impuestos en México, qué problemáticas se enfrentan al momento de llevar a cabo este pago de impuestos. Y evidentemente a partir de ahí, pues establecer algunas estrategias para que los contribuyentes, esta complicada labor de pagar impuestos, pues que se vaya simplificando de alguna manera. En el caso particular, hoy, César, queremos invitar a los contribuyentes a fomentar una cultura contributiva a través de la prevención, César. ¿Qué hemos identificado? Ya hemos tenido la oportunidad de platicar aquí del tema de las devoluciones, ¿no? De las personas físicas y de las personas morales también, en donde ya hemos aquí señalado, en algunos de los casos, la problemática es que las autoridades fiscales retrasan este tema de las devoluciones. Pero no es el único elemento que hemos identificado. También hemos identificado que en algunos casos, el problema es que los contribuyentes no prevenen, ¿no? Que cuando van a hacer una serie de deducciones para obtener un saldo a favor, pues estas deducciones tienen que cumplir con algunos requisitos, ¿no? Entonces, hoy, en este tema de la prevención, lo que queremos decir al contribuyente, no es necesario de que exista un acto de autoridad, no es necesario que exista alguna molestia para que se puedan acercar a la Procuraduría. Hoy estamos en un muy buen momento, hablando en particular de las personas que en el año que entraron a presentar su declaración por el ejercicio 2015, pues que se puedan acercar con nosotros y que nos puedan decir, oye, yo en el 2016 hasta el 30 de abril puedo presentar mi declaración y mi intención es deducir mis gastos médicos, mi intención es deducir mi crédito hipotecario que estoy pagando, mi intención es deducir las colegiaturas que pago de mis hijos. O que puedo deducir también, que no es una duda, ¿no? Claro, exactamente, o en qué casos puedo hacer deducciones, ¿no? Y entonces, que a partir de ahí nosotros podamos garantizar que todo esto que pretenden deducir, bueno, pues que cumpla con una serie de requisitos, y entonces el año que entra, pues ir un poco, como decimos, un poco más a la segura, ¿no? Pero no solamente en ese tema, César. Por ejemplo, el tema también de la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, que ahora ya prácticamente todos están obligados a hacerlo, hemos encontrado que en algunas de las ocasiones en la operación el contribuyente o de repente no entrega en ese momento el comprobante fiscal digital por Internet, o CFDI, como se le nombra, o de repente no lo pone a disposición en forma electrónica de los contribuyentes. Entonces, esto, si la autoridad practica una revisión, pues puede ser materia de algún tipo de sanción. Entonces, que también en estos casos, bueno, en una cuestión como preventiva, se puedan acercar a la Procuraduría, nos puedan consultar, oye, este es mi procedimiento de expedición de CFDI, ¿es el correcto? ¿Eso cumple con la norma? ¿Estoy garantizado? ¿Qué puedo hacer en estos supuestos que lleguen a realizarme una visita para revisar la expedición de comprobantes fiscales? Y que en esos temas también la Procuraduría se sume a esta cultura contributiva para los pagadores de impuestos y que les pueda asistir en una asesoría para que puedan ellos garantizar o mitigar riesgos de alguna posible contingencia de carácter fiscal, César. Delegado también, por parte de las personas que tienen a alguien que les ayuda a hacer esto de manera particular, el Día Oficial de la Federación publicó a las personas que hacen y emiten facturas falsas. Entonces, tener a alguien particular no siempre es garantía de que están las cosas bien. Sí. Que se acerquen con ustedes por ese tema. Por supuesto. Digo, nosotros, hoy, lo hemos señalado en algunos otros espacios, nos queremos convertir como en el aliado del contribuyente, pero también del contador o también del abogado. Nosotros no venimos a suplir esa función de asesor fiscal de los contribuyentes. Cuando ya tienen, de alguna forma, una empresa que ya tiene contratado a algún despacho, es correcto, ¿no? Es correcto, pero sin duda este tema de poder acercarse para garantizar que lo que estamos haciendo es en forma adecuada, porque luego muchas veces también ha pasado, ¿no? Dejamos todo en manos de nuestro contador. Dicimos, yo me llegó un requerimiento y se lo envíe al contador. Me llegó una multa y se lo di. Sí, así es. Entonces, que en esos casos, pues es un organismo, César, es un organismo autónomo, es un organismo que presta servicios gratuitos, especializados en la materia fiscal. Entonces, yo también te quiero decir, creemos y consideramos que poco a poco se ha logrado ganar esa confianza de la gente, que la autonomía de este organismo permite ofrecer y permite brindar un servicio adecuado a las necesidades de los contribuyentes. Delegados, ¿dónde están ubicados? ¿Teléfonos nos pueden contactar? Estamos ubicados en Avenida Paseo Montejo, número 442, también en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en forma ininterrumpida, pero también nos pueden consultar en nuestro correo oficial, que es delegacionyucatán.gob.mx o en el 926-3300, César, ahí también nos pueden hacer cualquier tipo de consulta. Delegados, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César. Muy buen día. Gracias.